Te apuesto que le has dado click porque viste en la miniatura que dice sorteo y tú dijiste Joder, yo quiero ganar algo, no me importa lo que sea, pero yo me lo quiero ganar Así que antes de decirte qué es, déjame en los comentarios que te imaginas En la miniatura puse seguro que el titán este, así que dime qué va a ser el titán Van a ser estas armas para los metalovers, déjalo allí y vas a tener más chance de ganar Ok, fíjense, les voy a hablar antes del sorteo para aclarar todas las dudas que siempre surgen Si es tu primera vez viendo mi canal, no hay necesidad de que te suscribas Estos regalos me los da Pixonic para que yo se los dé a la comunidad No te voy a obligar a que te suscribas, pero bueno, si tú quieres es tu elección ¿Cuándo se acaba? O con esto que siempre me dicen ¿Participan hoy? ¿Cuándo van a dar los premios? Ok, fíjate, esto se acaba el último de este mes de junio, cae jueves 30 Si, ese día se acaba el sorteo, yo le envío la lista a Pixonic Ellos lo aprueban, me dicen y bueno, luego yo publico la lista oficial de ganadores Súper sencillo ¿Cuánto tiempo dura en entregar los premios? Joder, eso me lo preguntan mucho Puede tardar hasta 15 días para que te llegue el premio si sales ganador Ok, sí, ya dejando eso claro Puede ser que los primeros 15 días de julio toque esperar por esos premios Y bueno, ¿Quién puede participar? Todas las plataformas tienen chance de participar Ok, fíjate Van a ser 200 de estas armas 200 ¿Qué tienes que hacer? En un comentario dejas ¿Qué titán estás ocupando? ¿Qué le sirva esto? ¿En qué liga estás? Súper importante ¿Sí? Y me dejas allí tu ID bien copiado Y tu plataforma ¿Sí? El ID es esto que está acá por cierto Que yo veo que hay gente que a veces deja otras cosas que no son el ID Te metes acá Y acá te dice el ID Sí Acá Fíjate Debajo de tu nombre Le das clic ahí Y te va a decir ID copiado Ok Muy fácil Fíjate que estaba jugando con un hangar Con el tema este de Skadanger Pero más que todo nos vamos a centrar en las armas Estas armas son nuevas De la actualización 8.1 Y te voy a explicar más o menos cómo funcionan Para que tú tengas en mente Lo que puedes ganar Tienes un alcance de 500 metros Haces daño Y el 20% Te recupera vida a tu titán Es decir Haces mucho daño Vas a recuperar 20% de vida De ese daño Súper bien ¿Sí? Ok El alcance de 500 Así que de una vez te digo Porque no me gusta caer a Koa Que las armas que ciegan La Dazzle y la Lanter Son de 600 metros Y son mejores Más efectivas Que estas armas Pero Estas armas Aparte de que te sanan ¿Sí? De que recuperas vida Tu titán También tienen una habilidad Que puede Disparar A Varios objetivos Al mismo tiempo Es decir Tú disparas Y si hay muchos enemigos A todo el mundo Le vas a dar Siempre y cuando Esté en tu campo De visión Hacia adelante ¿Sí? Al frente Ok Estoy jugando con el Con el hangar Scavenger ¿Sí? Tengo acá La bolita con la skin Scavenger Y bueno Se los quería presentar Como por celebrar El bendito sorteo No es mi gusto Ojo No es mi gusto Esta es la cuenta Que me presta Pixonic Así que No me doy mal a vida Porque yo no uso A este robot Ok ¿Quién da los premios? Este sorteo Es patrocinado Oficialmente Por Pixonic Y por el juego War Robots Pinceladas Es parte De un equipo Que se llama Mentores Del juego ¿Sí? Donde está Adrián Chon Donde está Money Gaming Predator Predator Toda esa gente Bueno Ahí estoy metido Entonces bueno Gracias a Al equipo De mentores Por todo el apoyo Que dan al canal ¿Sí? Y bueno Yo trato de enfocarme En dar premios Y ojo con esto Si ganaste el mes pasado No participes En esto En este concurso Porque no vas a ganar No puedes ganar Dos veces Seguidas Si te preguntas ¿Cómo Diablo Sabe Pinceladas Si gané? Bueno Yo tengo una lista Desde hace tiempo Muchos de ustedes Me dijeron Pinceladas No sé quién ganó Y no sé quién Volvió a ganar Yo no llevaba un control De quién ganaba Así que hice una lista Y allí puedo Consultar Los IDs Para que La misma persona No gane Dos veces seguidos A veces me puedo equivocar Porque bueno Somos humanos A veces hago sorteos En directos Haciendo preguntas Así que Esa gente que está En el directo Y contestó bien Se me dese Su premio Si Esa es la única Excepción Que hago En esos directos Pero Vamos a ver Si hago un directo Haciendo preguntas Del juego Déjame en los comentarios Si ya sabes Cuáles son esos directos Y por cierto Muchos de ustedes Me dijeron Pinceladas Para que sacaste el video De cómo hacer más kills En el PVE El nuevo modo de juego Y yo no sé Si ustedes no saben Pero eso Va a volver Va a volver Y va a volver Hasta que se va a quedar Como un modo de juego fijo Dios mediante Si Necesitamos que la gente Lo use La gente de feedback Etcétera A mí me ha gustado Porque es bastante Aú Y si es por semana Es un chance De Aunque sea Comparte Un drone Quizás Al mes Si juegas Solamente PVE Ojalá que den Más tickets Pero no Por el momento Creo que es un ticket Al día Algo así O son dos Ok gente Bueno Espero que participen No se les olvide Que en el comentario fijado Va a haber Un video Recomendado Para que vayan Y den apoyo Y Les voy a dar Una Un extra Si Un extra Si compartes El video Y me envías Ese Captura Vas a tener Más chance Vas a tener Más chance De ganar Si que si Vas a tener más chance Por el apoyo Si Suscríbete al canal Si quieres Pero si me apoyas Compartiendo el video Eso me ayuda Muchísimo Bueno gente Fíjense Esas armas Como yo estaba Hablando aquí Hacen daño A varios objetivos Lo que me preocupa De estas armas En sí Es que Sean Buffeadas Actualmente Hacen un daño Muy decente Estas Ojo Estas Que son las Las que son De anclaje beta Porque las alfa Hacen un daño Descomunal Estas Hacen un daño Bastante decente Me preocupa mucho La jugabilidad Pero tiene un tiempo De recarga De 12 segundos Así que Si se lanza Un titán Minos Si se lanza Un titán Luchador Lo más probable Es que te partan En pedazos Pero si te fijas En contra De los jugadores Y más Si no son MK3 Los vas a Pulverizar Muy pero Muy fácil Mi opinión Verdadera Es que Las armas De titán Que te ciegan Son mil veces Más efectivas Hacen más daño Por segundo Y el efecto De que te ciega Prácticamente Es Lo más castroso Que hay en el juego Si Puedo así decirlo Y si te has fijado En el gameplay Joder Como te ayudan Anota eso ahí Como ayudan Estas armas A activar Las naves Nodrizas Muy pero Muy fácil Yo voy a seguir Probando esto En el Nodens Porque bueno No me tengo que Enfocar en lo malo Hay que aceptar Que estas armas Van a ayudar Al Nodens Y van a ayudar Al titán Arthur También Porque el titán Arthur Como tiene las armas Encima Vas a poder disparar Detrás de un edificio Y te vas a poder Sanar muchas veces Que eso es un Plus A pesar de que te lancen Naves Tipo Orión También vas a poder Sanar Mucho Estas armas Tienen su lado Positivo Y su lado Negativo No son mi estilo Lamentablemente No son mi estilo Me gustan más Las armas De corta distancia Pero Las estoy usando Las estoy probando A ver Que sucede En Modo Dominio Porque en Modo Dominio Todo el mundo Campea Modo Dominio Ya no es Dominio Modo Dominio es Si no ciegas Te ciegan Cámbienle el nombre Al Modo Dominio Por favor Colóquenle O ciegas O te ciegan Así es Modo Dominio Hoy en día De verdad que se volvió Muy castroso Ese modo El modo Pues que a mi me gustaba Mucho antes Hace unas semanas A tres Bueno gente Me despido Espero que participes Y Déjame en los comentarios Que piensas De este sorteo Se les quiere Un montón Y escuchen bien Paz Y amor Para todo el mundo De verdad que Necesitamos llenarnos De paz Muchas veces Necesitamos de esa Tranquilidad Si Y bueno Discúlpenme por cierto Los que están en Discord No he podido entrar Estoy trabajando Casi todos los días Hasta las 2 3 de la mañana Porque estoy haciendo Unas campañas Unos videos Unas ediciones de videos En mi trabajo Y ocupa Prácticamente Mi computadora No puedo hacer Más nada Porque tengo que Exportar el video Bueno Más o menos Imagínense Que la computadora No puede hacer Más nada Bueno gente Bye bye